Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr Ese fue un 98, madre, padre Te borrito pocas garras San Francisco quiero un impala Rezo, no soy a prueba de balas ¿Y estos locos de qué jalan? De borrito pocas garras San Francisco quiero un impala Rezo, no soy a prueba de balas ¿Y estos locos de qué jalan? Me junto con ganadores porque quiero ganar Júntate con un buen árbol y buena sombra tendrás El dicho dice que el que se junta con lobos enseña a huyar Aléjate de las malas adicciones La vida es un juego de azar Nunca tengas miedo de empezar Pues tú tienes el control de tus límites Nunca veas tus sueños con nitidez Solo imagina que a los nuevos puedas tú inspires Rapeaba cuando la casa estaba sola Felicidad en el rap que te hace la consola Agüíte porque por tus sueños nadie pare bola Ahora, sueños en proceso tienes que dejar las drogas No acepto terapia, eso no corrobora Acostumbrado a siempre matar la chora 24 horas Mi porges y rimas siempre van de cora De borrito pocas garras San Francisco quiero un impala Rezo, no soy a prueba de balas ¿Y estos locos de qué jalan? De borrito pocas garras San Francisco quiero un impala Rezo, no soy a prueba de balas ¿Y estos locos de qué jalan? Mi flow alto yo devora Tu flow ratón, el mío es cobre león En busca de las zorras Tus últimas palabras te cayó la voladora La bacha pa'l ladere y a mirar estrellas La pista pa' escucharla y montarse sobre de ellas No me interesa tu pinche comentario Tampoco que me digas que eres de barrio No soy Sergio pero cualquier son te bailo De borrito pocas garras San Francisco quiero un impala Rezo, no soy a prueba de balas ¿Y estos locos de qué jalan? De borrito pocas garras San Francisco quiero un impala Rezo, no soy a prueba de balas ¿Y estos locos de qué jalan?